2011, la artista que nació en Santa Ana hace aproximadamente 6 años, 5 años 5 años, nació como cantante, comenzaba a cantar, a tallar canciones y hoy a sus 8 años lanza su primer disco, el cual ya suena en Radio 1, en WH en todas las radios de Santa Ana, le agradecemos a todas las radios y en Canal 23 usted puede estar viendo los videos de Celos que es la primera canción que lanzó al mercado discográfico que ella tiene solamente 8 años de edad, a la pequeña Bárbara Camilla Estoy tan enamorada de mi medio tan pudo que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorada de mi negro tan pudo Que cuando se va a descansar, dice que me pongo, ay, ay, ay Ese negro lindo, que me tiene loca, que me come, ay, poquito a poco Ese negro lindo, que me tiene loca, que me come, ay, poquito a poco Bárbara Daniela Estoy tan enamorada de mi negro topudo, que cuando se va a descansar, dice que me pongo Estoy tan enamorada de mi negro topudo, que cuando se va a descansar, dice que me pongo, ay, ay, ay Ese negro lindo, que me tiene loca, que me come, ay, poquito a poco Ese negro lindo, que me tiene loca, que me come, ay, poquito a poco Ese negro lindo, que cuando se va a descansar, dice que me pongo, ay, 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 ay Aplausos 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 Aplausos